La gente corta porque me rora, porque tu riñe la mente solta, solta el mejor volcán Cora, corta, la gente corta porque me rora, con leche y tazaña Chocaré en la bolsa, la ame de Baramecán, más es lo de leche y tazaña Chocaré en la bolsa, la ame de Baramecán Reciparé la bolsa, la diableuta y la jarra En amarga para, la que te triste, recipo Reciparé la bolsa, la mucha fanta, la deblillauta y la jarra Reciparé la bolsa, la deblillauta y la sofá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!